Durante los últimos 12 meses sortearon la falta de materias primas para la mayoría de sus producciones, lo que les obligó a reorientarse hacia la elaboración de conservas, contratar cosechas a campesinos, aliarse con MIPIMIS y cuentapropistas, diversificarse. El encadenamiento productivo con los nuevos actores económicos, diversificación de producciones en los no derivados de la harina, nunca antes realizadas en nuestros talleres, esterilizados y encurtidos de vegetales, las producciones de harina de yuca para ser utilizadas como extensor en las producciones de la planificación y la repostería. El esfuerzo que ello conllevó, aún con insatisfacciones, le mereció a la empresa provincial de la industria alimentaria de Cienfuegos la sede por el Día del Trabajador del Sector y la Pesca, festejo realizado en la fábrica de conservas El Faro. Es un ejemplo de lo que son capaces de hacer cuando trabajadores, dirigentes sindicales y administrativos, echan rodillas en tierra y deciden poner a plena capacidad la participación de todos en la conformación, ejecución y control de la planificación empresarial. Jóvenes que distinguen al sector con su excelencia, otras generaciones con 20 y 25 años en la producción de alimentos, recibieron la distinción Pedro Marrero Aispurúa. De manera especial, se otorgó el sello cincuentenario a Saranilda Castillo Mendoza por medio siglo de quehacer en la cadena cubana del PAN. La mejor manera de poder contrarrestar cualquier ejercicio inflacionario alrededor de nuestra economía es que impacta de una manera directa en la pérdida de la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores. Porque si no hay oferta, evidentemente, se generan inmediatamente precios especulativos. Y este sector tiene en eso un peso específico en la naturaleza de encontrar soluciones en medio de las complejidades que tenemos. Con el 6 a 8 de octubre se agradeció a innovadores y racionalizadores quienes se enfrentan y buscan soluciones a la obsolescencia tecnológica de sus fábricas cada día. La Central de Trabajadores de Cuba concedió su sello 80 aniversario que se entrega por única ocasión a cinco trabajadores de las industrias roneras y de cereales.